¿Qué tal amigos de Piquete Callos? En esta semana nos toca analizar acerca del tema de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta semana quisiera hablar acerca del seminario que se realizó el día 4, los días 4 y 5 de noviembre, en los que principalmente se tocó el tema de analizar la participación que el Perú podría haber tenido en la Primera Guerra Mundial. La pregunta que se planteó fue, ¿qué pasaba en el Perú durante los años 1914 y 1918? ¿Qué actación tuvo nuestro país en esta consagración internacional? ¿Cuál fue la evolución y desenlace de la Gran Guerra? Estas preguntas que fueron absueltas en el seminario del Perú y la Primera Guerra Mundial, organizada por la Biblioteca, la cual es nuestro tema de semana. Reconocidos historiadores, investigadores e internacionalistas, tocaron este tema, expusieron dos puntos muy importantes, como el análisis de los orígenes y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y su relación con el sistema internacional actual. Fue el internacionalista Jaime Castro quien desarrolló los antecedentes geopolíticos del conflicto. Luego el analista Enrique Obando se referió a los antecedentes geostratégicos de la Gran Guerra y las alianzas que formaron los principales potencias. El certamen, dicho de forma directa, este seminario fue dirigido por militares, académicos, estudiantes, hacia ellos y público general. Se realizó el día 4, el día miércoles, como lo dijimos, horario de 8 y media a 1 en la tarde. El ingreso fue libre y bueno, realmente fue un momento en el cual uno puede analizar en pocas palabras lo que significó en sí este acontecimiento relacionado con nuestro país, algo actualmente muy novedoso porque muchos pensábamos que no teníamos nada que ver en esta situación. Este fue nuestro último tema de todas estas cinco semanas en las cuales ha tocado analizar todo el tema de bibliotecas y bueno, finalizamos con un gran, quizás la biblioteca más grande que cuenta nuestro país. Muchas gracias.